Hola, esta marca de verificación o símbolo de visto o palomillas dentro del círculo oscuro indica que este es el único canal oficial de YouTube Centro Evangélico Vida Nueva. La marca de verificación en un canal de YouTube es un distintivo que otorga la plataforma a ciertos canales para confirmar su autenticidad y legitimidad. Este distintivo está diseñado para ayudar a los usuarios a identificar canales oficiales y auténticos, especialmente en casos en los que puede haber confusiones debido a imitaciones o cuentas falsas.